El cuerpo de una mujer sin vida y con múltiples huellas de violencia fue localizado a la mañana de este miércoles a las afueras del municipio de Pasoel Grande. De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia Región C, los primeros reportes se generaron cerca de las 8.30 de la mañana de este miércoles a través de una llamada telefónica al 911. En este informaban de la existencia de una mujer sin vida en el camino de terracería que lleva hacia la comunidad Los Cuicillos en el Cerro de la Cruz, cerca del lugar conocido como La Villita. Hasta el lugar se trasladaron elementos del mando único y corroboraron la información, por lo que la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público, arribando minutos más tarde agentes de investigación criminal y servicios periciales. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trató de una mujer de aproximadamente 20 años de edad, misma que vestía una camiseta de color negro, pantalón azul claro y tenis marca Nike en color negro. Además de que esta presentaba varias lesiones de bala en ambos brazos y una más en el rostro. En el lugar, peritos localizaron dos casquillos percutidos, uno calibre .38 y otro calibre .9 milímetros. Esta mañana de miércoles, aproximadamente a las 8.40 de la mañana, recibimos un reporte del Sistema de Emergencias 911 de Apaseo el Grande, donde nos reportan una persona del sexo femenino sin vida. Al arribo de nuestro personal de la Agencia de Investigación Criminal, se tuvo a la vista una mujer de aproximadamente 20 años de edad, quien se localizaba sobre el camino que conduce a una zona cerril, rumbo al Cerro de la Cruz, concretamente al lado de un árbol, quien vestía una camiseta negra, pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros. A simple vista, se le apreciaban lesiones producidas por impacto de arma de fuego y en el lugar se localizaron dos casquillos calibres .38 y 9 milímetros. Por supuesto, nos abocamos a la investigación de estos hechos y lograr su esclarecimiento. Por el momento, la víctima no ha sido identificada y se estará a la espera de que las autoridades brinden nuevos datos en torno al caso. Para Vianoticias, Mariana Alfaro.